Estamos aquí en YouTube, estamos entrevistando a nuestro querido hermano Don César Vidal. Acabo de sacar un nuevo libro llamado Pedro el Galileo. Está disponible en Amazon.com. Podéis entrar, pedir un ejemplar. Por cierto, lo tengo aquí porque no sé si tienes alguna fotografía o algo, pero yo tengo un ejemplar que es el mío, no tengo más, y es este Pedro el Galileo. Pues muchísimas gracias. No, queremos preguntas hechas en buena fe, con ganas de aprender. Y de nuevo, bienvenidos a los 570 hermanos ahora conectados. Y vamos a abrir la sección de chat a ver qué queréis preguntarle al hermano César Vidal. Ok, bueno, no sé, bueno, tiene algo que ver con el evangelio de Marcos, por tanto, Pedro está implícitamente involucrado. Pero Don César, ¿qué se sabe de ese joven que sale corriendo desnudo en ese episodio de Getsemaní? ¿Sabemos algo cerca de él? Yo creo que es Marcos. Creo que es Marcos. Y creo que es un Marcos que modestamente no se atreve a decir yo estaba allí, pero sí es un Marcos que efectivamente cuenta como al saberlo del prendimiento se envolvía apresuradamente en una sábana, fue para allá. Cuando le tiraron de la sábana, pues se echó a correr y se escapó como pudo. Tampoco quiero dogmatizar. Si alguien me dice que el joven no era Marcos y yo qué sé, quién sabe quién, un antepasado Will Graham, no me voy a poner a discutir con él. Pero yo creo que es una referencia personal del propio Marcos, además modesta, en el sentido de que no aparecen otros evangelios y él mismo no se cita por nombre. Sí, y luego tendría sentido que esté ahí porque, claro, sí, el aposento alto era de su familia, tiene bastante lógica, ¿no? O sea, que encaja bien con las evidencias. Totalmente. No es tan, digamos, seria, pero más bien personal. Doctor César, ¿con qué personaje de la Biblia, aparte de Jesús, tendrías una tarde de plática y café? Yo supongo que con muchos, pero si yo tuviera que escoger uno, seguramente escogería el discípulo amado. A mí me parece un personaje extraordinariamente interesante. Cuanto más estudio sus escritos, más interesante me parece. Cuanto más sencillo lo veo, más profundo lo descubro. Y es un personaje al que le podría hacer muchas preguntas. No es que no se las pudiera hacer a Pablo, por ejemplo, a Pedro, a otros personajes. Por supuesto que sí. Pero en el caso de Juan creo que tengo muchas más preguntas que con cualquiera de ellos. Por ejemplo, ¿por qué escogiste solo siete milagros? Y más o menos tengo una idea de por qué esos siete, más luego un octavo que es la resurrección. Pero, a ver, he acertado al pensar por qué fueron estos siete y no otros, que luego repites continuamente que Jesús hizo más señales, que si se contara todo no cabría en los libros, etcétera. Sí, pero tú escogiste siete. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó en este momento? Yo creo que seguramente el personaje con el que me gustaría más realmente hablar en estos momentos sería con el discípulo amado. Ok, muy bien. Gracias Henry también por la pregunta. Interesante. Bueno, Johanna ha sacado aquí otro texto ultra católico, ¿no? Que siempre usan los romanos. Hablamos antes de la roca. Entonces pregunta, Johanna, ¿cuál sería la interpretación correcta de este verso que también aparece ahí en Mateo 16? A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. ¿Qué hacen los evangélicos? ¿Cómo interpretamos este verso? Bueno, yo creo que el texto es sencillo. La referencia a las llaves del reino de los cielos es la apertura del reino de los cielos, en primer lugar a los judíos, el día de Pentecostés, y después si uno quiere a los gentiles en el momento en el que Pedro tiene la visión y atiende la súplica del centurión Cornelio para ir a su casa y entran también los gentiles con la sorpresa de los otros judeocristianos diciendo ahí va, si a los gentiles también se les ha concedido el arrepentimiento. De modo que yo diría que hay dos llaves, como se suele representar a Pedro, y que las llaves no tienen nada que ver con entrar en el cielo o cosa parecida, sino con eso. Y además, en los dos casos, y esto a mí me parece importante, porque el poder de atar y desatar no aparece en la Biblia solo referido a Pedro, aparece referido en general a los discípulos, no solo a los apóstoles. Entonces, eso es algo que está vinculado con la predicación del Evangelio. Lo que realmente ata o desata es la predicación del Evangelio. Y en última instancia, no es que Pedro el día de Pentecostés se coloque delante de los judíos y que diga, y aquí ahora mismo desato, como haría algún mal predicador. Sino que realmente Pedro predica el Evangelio y además sin ningún tipo de confesiones. Y en el caso de Cornelio sucede exactamente igual. Pedro le predica el Evangelio sin referencia bíblica, lógicamente, porque Cornelio debería de tener un conocimiento bíblico limitado, más allá del único Dios y que se había manifestado a Israel y tal, pues seguramente no sabría mucho más. Pero en los dos casos, aquello que permite atar la situación, desatar la situación en la que están, que permite que esa gente se convierta, es la predicación del Evangelio. Y esto a mí me parece muy importante. Es decir, no es que Pedro fuera por ahí absolviendo gente o cosa parecida, porque como muy bien dice la Biblia, nadie puede perdonar pecados sino Dios. Y esa es una de las razones por las que los judíos de la época de Jesús se encrespaban con Jesús. Porque al decir que perdonaba pecados, realmente estaba diciendo que era Dios. Eso no lo puede hacer ningún hombre. Pero, evidentemente, la predicación del Evangelio sí nos permite desatar a la persona de esa situación, sí nos permite sacar a la persona de esa situación. Y yo creo que los dos pasajes, tanto el de Pentecostés como el de la conversión de Cornelio y su familia, reafirman esa interpretación. Excelente. Muchísimas gracias. Gracias, Joan, por la pregunta y gracias por la respuesta. Bueno, otra pregunta católica. Isaac, él está en México, nos sigue casi toda la noche y nos pregunta, cuando la Iglesia Católica afirma en su catecismo que el Papa es el vicario de Cristo, ¿está ahí la Iglesia Católica rechazando la suficiencia del sacerdocio de Cristo? Bueno, vamos a ver. Yo diría que está más bien jubilando al Espíritu Santo, es decir, el único vicario como alguien. Vamos a ver. Primero, la idea del vicario de Cristo es inaceptable desde el momento en que al final del Evangelio de Mateo Jesús dice que yo estaré con vosotros todos los días hasta el final de este sistema, hasta el final de este mundo. Con lo cual, nadie tiene por qué sustituirlo, porque él está con nosotros. Pero es que, además, la función, de alguna manera, que podrías decir de vicario de Cristo, sería el Espíritu Santo. Es decir, yo os enviaré un consolador que os guiará hacia la verdad, que os consolará, que intercede, etcétera, etcétera. No habla de que haya una jerarquía que se sucede a lo largo de los siglos que va a realizar ese papel. Y, de nuevo, es otro de esos títulos papales que, cuando uno los examina en profundidad, son profundamente blasfemos. Igual que lo es el título de cabeza de la Iglesia. Pero no va a ser cabeza de la Iglesia ningún hombre si la única cabeza de la Iglesia es Cristo. Es decir, estamos tan acostumbrados a esto que ya casi no caemos en ello. Pero cuando uno va analizando esos distintos títulos papales, te das cuenta de que se ha ido produciendo una sustitución de Cristo. Lo cual, se mire como se mire, es gravísimo. Sí, así es. Excelente. Gracias, Isaac. Y bueno, vete por aquí de nuevo, querido hermano. Juan Carlos, desde la República Dominicana, pregunta ¿El que la Iglesia Católica diga que el papado es la sucesión apostólica de Pedro, ¿eso es idolatría al apóstol o simplemente una mala interpretación bíblica? Bueno, es una mala interpretación sin ningún género de dudas. Pero yo creo que en muchos casos el elemento idolátrico es indiscutible. Es decir, ha habido papas que han dicho la tradición soy yo, por ejemplo, que es algo sobrecogedor desde un punto de vista, se supone que de un católico que piense algo. Ha habido papas que han dicho que su voz era la voz de Dios. Lo cual es verdaderamente disparatado en ese sentido. Y yo he conocido católicos que hablaban de visitas del Papa y decían es que es como si viniera el mismo Dios. Como si viniera el mismo Dios. O sea, eso es un disparate. Yo creo que efectivamente el culto al papado, desde luego, muchísimas personas tienen mucho de idolatría. Sin ningún género de dudas. Vamos a ver que en un momento determinado Pedro vaya a visitar a Cornelio y Cornelio quiere echarse a los pies de Pedro y Pedro lo levanta y le dice que es un hombre como él. Y Pedro tiene la reacción lógica de alguien que ha conocido a Jesús. Y por el contrario, una de las cosas que más se ve con cualquier Papa es como la gente se arroja a sus pies. Y en fin, el Papa ahí les deja que disfruten de estar arrodillados delante de él. Pues es una forma de idolatría, guste o no decirlo, por muy doloroso que pueda ser para algunas personas. Es evidente y al final la distancia entre el papado y Pedro es inmensa. Me vas a permitir, Will, que tome unos segundos para contar una anécdota histórica que ilustra esto muy bien. Hay un episodio en los Hechos de los Apóstoles en que Pedro y Juan van para el templo y se encuentran a un pobre cojo y entonces el cojo está mirándolos a ver si le da dinero y entonces Pedro le dice que no tiene oro ni plata, pero lo que tiene se lo da y en el nombre de Jesús lo sana el cojo y el cojo empieza a dar saltos, no lo suelta. En fin, está entusiasmado. La expresión que aparece en griego no es que en este momento no llevo dinero porque me he dejado la billetera en casa o porque las tarjetas de crédito se me han olvidado en la habitación del hotel o algo así. No, es que no me pidas dinero porque es que no lo tengo. Yo no llevo dinero encima, pero tengo esto. Bien, este episodio, que es un episodio muy hermoso, tanto la curación como lo que luego sucede después, la persecución por hacerle bien a un pobre infeliz, como dice muy bien Pedro, da lugar a una anécdota muy sustanciosa en la Edad Media y es que un visitante que va a ver la corte papal y que es recibido por el Papa, llega en el momento en que van llegando a la corte romana pues los cofres con tributos, el oro, la plata, todo lo que se enviaba. Y en ese momento el Papa se vuelve satisfecho hacia el visitante y dice ya no podemos decir como nuestro antecesor que no tenemos oro ni plata. Y el visitante le dijo no, pero tampoco podéis decir a un cojo levántate y anda. Y yo creo que este es un resumen verdaderamente muy claro. Es decir, aquello que no caracterizaba a Pedro históricamente ha caracterizado al papado, pero lo que sí caracterizaba a Pedro como un verdadero apóstol está ausente en la historia del papado. Excelente, muchísimas gracias. Y gracias por la pregunta Juan Carlos. Una vez más, bueno, vete por aquí. Ok, David Castillo pregunta, bueno, este capítulo de nuevo que ha salido ya nombrado dos veces en nuestro tiempo juntos hoy. Mateo 16 dice, Pedro fue poseído por el diablo porque acto seguido Jesús le dice, aparte de mí Satanás, porque Pedro le dice, ten compasión de ti mismo, de ninguna forma esto te acontezca cuando el Señor habla sobre su, bueno, va a Jerusalén. Entonces, ¿piensas que Pedro ahí fue poseído, fue en una posición satánica? No, no lo creo en absoluto. Yo creo que Jesús llama a Pedro Satanás, pero para aclarar esto, porque hay gente que no lo sepa, Satanás no es un nombre, es un calificativo, significa el opositor, es decir, Pedro, tú aquí te estás oponiendo a lo que es el verdadero Mesías y me lo quieres sustituir por un Mesías nacionalista, por un Mesías sionista, ¿no? Yo sostengo la teoría, por supuesto esto no hay que aceptarlo, pero yo sostengo la teoría de que igual que hay un arcángel que se llama Miguel o que se llama Gabriel, es decir, y tienen nombres propios, el ángel caído, que llamamos el diablo y Satanás, tiene un nombre, pero la Biblia no nos da ese nombre y le llama por calificativos, lo cual debe de herir profundamente su orgullo. Es decir, lo llama el opositor, que en hebreo es Ha-Satán, además con artículo determinado, y nosotros hemos traducido por Satan o Satanás, y le llama el embustero, jodiábolos. Entonces, claro, que un personaje poseído por la soberbia desde hace milenios, cada vez que se hable de él, en vez de decir Miguel, Gabriel o como se llame, lo llamen el opositor y el embustero debe ser muy irigante. Y lo he pensado en muchas ocasiones, es decir, la Biblia, inspirada por el Espíritu Santo, que con toda certeza sabe cómo se llama el ángel caído, jamás lo menciona por su nombre. O sea, no es digno de tener un nombre propio, como lo tienen algunos arcángeles que conocemos, sino que es conocido por el sobrenombre. O sea, pues el embustero o el mentiroso y el que se opone. Y claro, cuando Jesús llama Satan o Satanás a Pedro, no es que estuviera poseído, ni que estuviera reprendiendo al demonio que estaba dentro de Pedro, ni cosa por el estilo, sino que le está diciendo, tú es que te has colocado en un lugar de oposición, pues exactamente igual que Satanás, porque pretendes que sea un Mesías que no es el Mesías de Dios, el Mesías que está profetizado, por ejemplo, en Isaías 53, donde se habla de que ese Mesías sería un siervo sufriente. Tú quieres un Mesías que llega repartiendo estopa, y eso no es así. O sea, tú piensas las cosas de los hombres y no las cosas de Dios. Y desde luego deducir que ahí se habla de una posesión de Pedro, o que los creyentes pueden ser poseídos, etc. Me parece pésima exégesis, vamos. Y además el texto no dice nada de eso. Qué fuerte, ¿no? Interesante ese dato, ¿no? Sobre no hay un nombre propio para Satanás y no son calificativos. Es muy interesante. Acabo de aprender eso. Muy bien. Mira, hay tres personas aquí preguntando, tres personas con la misma pregunta que están preguntando, si sabemos algo en cuanto a los hijos de Pedro, si Pedro era padre, si sabemos, no sé, históricamente hablando, ¿disponemos de algún dato al respecto? No, no tenemos datos. Sí sabemos que la esposa tuvo que ser creyente y que lo acompañaba. Porque cuando Pablo empieza a mencionar en Primera de Corintios 9, de alguna manera, aquello en lo que él se diferencia de otros apóstoles, y dice que, por ejemplo, pues él no recibe dinero por su ministerio, a diferencia de otros apóstoles, él dice, bueno, solo Bernabé y yo somos los únicos que tenemos que trabajar, ¿no? Esto en Primera de Corintios 9, del 5 en adelante, hay un momento en que él dice, bueno, no tenemos derecho nosotros a llevar una esposa creyente como lo hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor y como lo hace Pedro. Es decir, que la esposa de Pedro ha acompañado a Pedro. Pero no tenemos ninguna noticia histórica de que tuviera hijos. Puede que los tuviera, pero no tenemos ninguna referencia en fuentes históricas de que tuviera hijos. Sí de que la esposa iba con él. Es decir, por lo menos en los años 50, todavía la esposa vivía, todavía la esposa iba con él. Pues bien, bien. Ok, gracias. Bueno, varios hermanos preguntando eso. Lili, que también está con nosotros casi toda la noche, dice, don Cesar, bueno, sabemos que tú también has trabajado el tema de los apóstoles y profetas de hoy y todo esto, ¿no? El caos. ¿Qué piensas que diría Pedro a los nuevos apóstoles, entre comillas, de hoy? ¿Qué diría? Bueno, primero se preguntaría cómo es posible que hubieran elegido a nadie apóstol sin haber visto a Jesús resucitado. Porque cualquiera que recuerde el texto de Hechos 1, en que hay que sustituir el hueco que ha dejado Judas, y además lo plantea Pedro, Pedro deja muy claro que es gente que efectivamente han visto a Jesús resucitado, han estado con Jesús todo el tiempo, etcétera, etcétera. Y evidentemente esta gente no ha visto a Jesús resucitado, vamos, no voy a decir ya que hayan estado con Jesús durante su ministerio, porque es obvio que eso es imposible. Y yo creo que es gente que en algunos casos por prepotencia, en otros casos por ignorancia, se autodenominan apóstoles, pero no tienen nada de apóstoles. En algún caso, además, yo diría que en todo caso se podría decir que son falsos apóstoles, como esos falsos apóstoles de los que habla Pablo en las cartas a los corintios. Y cualquiera que lea la descripción de Pablo como apóstol opuesto a los falsos apóstoles en la segunda carta a los corintios, uno va viendo lo que es Pablo y uno va viendo lo que son los falsos apóstoles. Y los compara con determinados apóstoles contemporáneos y uno tiene muy claro que no están en el lado de Pablo en la clasificación. O sea, responden a la perfección a la descripción de los falsos apóstoles. Así es, excelente. Pues, genial. Sí, alguien está preguntando por las llaves, pero será una persona que acaba de entrar que, sí, mira, esta grabación queda aquí en el canal también, César, seguramente no compartirás esta entrevista en tu canal. Sí, 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 cuando me envíes el enlace la vamos a compartir también. Lo que, lo que, los hermanos que, el hermano que ha preguntado por el tema de las llaves, ya respondimos a esa pregunta. Así que lo que puedes hacer ya, en cuanto esté subido el enlace a la red, puedes volver a ver esta sesión de preguntas y respuestas y ya está. Pues, bien, lo que vamos a hacer entonces, pues, una vez más, muchísimas gracias, César, antes de irnos, pues. Podemos hacer un par de preguntas más, si quieres. Sí, ah, ok, sí, porque hay temas que no quiero abusar de. No, no, está bien, creo que un par de preguntas más sí podemos tener. Ok, luego te enviamos ahí 5 mil dólares por correo, ¿eh? No, 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 no soy un falso apóstol. Gloria a Dios, muy bien. Alguien pregunta aquí, MC, no sé quién es, pero bueno, no es una pregunta, no es una pregunta, digamos, fea ni nada por el estilo. Te pregunta, ¿qué piensas que fue la principal debilidad de Pedro? Su principal debilidad. Yo creo que la principal debilidad de Pedro es que él tiene una idea propia, de ahí que el título del libro sea Pedro el Galileo, ¿no? Él tiene una idea propia de cómo tiene que comportarse Dios, de cómo tiene que ser el Mesías, y él actúa de esa manera. Incluso la impetuosidad de Pedro está muy relacionada con el hecho de cómo tienen que ser las cosas. Yo creo que el Pedro que uno ve a partir de Pentecostés, y sobre todo que ven las cartas, es un Pedro que ya ha absorbido y asimilado quién es Jesús y cómo actúa Jesús. Por ejemplo, cuando Pedro en la primera carta dice ceñíos y está hablando de cómo hay que comportarse en relación con la enseñanza de Jesús, él utiliza la misma expresión de que Jesús se ciñó una toalla para el lavatorio de mieles. O sea, él ha conseguido ya que todos esos aspectos que en los evangelios vemos desconectados, están los datos, pero él no ha conseguido conectarlos. El Pedro que encontramos ya en las cartas es el Pedro que ya ha conectado todos los datos. Incluso eso se ve también a partir de Pentecostés, pero en las cartas es clarísimo. Y es el Pedro que en un momento determinado pues te dice que tenemos que seguir a Jesús en la primera carta y que Jesús nos ha dejado, dice en el griego, un patrón para que podamos modelar nuestra vida. Y utiliza un término de la sastrería, es decir, seguramente algunas señoras de cierta edad en España recordarán aquellos patrones que los ponías sobre la tela y ibas cortando y te hacías una falda, una blusa, etcétera, etcétera. Y Pedro utiliza la misma palabra, es decir, Jesús nos ha dejado el patrón sobre el cual podemos ir cortando nuestra vida para que sea la vida que Jesús quiere. Y evidentemente es un Pedro que ha superado totalmente esa impetuosidad, ese deseo de que las cosas van a ser como yo quiero, eso de que finalmente pues el Señor es que me va a dar lo que yo he estado esperando toda la vida para acabar comprendiendo, por supuesto, quién es el Señor, cuál es la obra del Señor y lo que eso significa para nosotros. Gracias César, gracias John también por la pregunta. Marcos, que nos sigue también aquí, él nos pregunta desde Argentina. César, ¿cree que la Iglesia Católica Romana comienza con Constantino en el siglo IV? Yo creo que en realidad el proceso de corrupción del cristianismo empieza en la segunda mitad del siglo I. Cualquiera que vaya a la despedida de Pablo a los ancianos en Mileto, en el capítulo 20 de Hechos, él les dice, con pesar, después de hacer una rememoración de lo que ha sido su tarea como apóstol, él dice, sé que de vosotros van a surgir fieras que van a desviar al rebaño, etcétera, etcétera. Y el propio Pablo dice, escribiendo a los tesalonicenses, que ese principio de gran apostasía ya existe. Es decir, hay algo que lo controla, pero no es algo que vaya a aparecer 20 siglos después o algo así, sino que es algo que existe, solo que hay algo que lo está controlando. No voy a entrar en la interpretación de este texto porque con lo fluida y agradable que ha sido la entrevista podríamos aquí organizar la batalla del Marne y tampoco es cuestión de despedirse así. Pero yo creo que el principio de apostasía es un principio que empieza antes de que acabe el siglo I y que lógicamente se va desarrollando en los siglos siguientes y que llega hasta el día de hoy. No cabe duda de que con Constantino se produce un gran impulso porque los concilios los convoca Constantino cuando le parece a Constantino y presidiéndolos Constantino. A lo mejor llegaron a conclusiones que estaban bien, pero ahí se ve muy claro quién mandaba. Pero todavía no existe un poder romano que pretende imponerse sobre otros. Es decir, se puede considerar que es uno de los tres o cuatro más importantes, pero todavía no tiene pretensiones de ser el superior sobre los demás ni cosa parecida. Eso es algo que se produce cuando desaparece una estructura que ha impedido ese desarrollo y que es el Imperio Romano. En el momento en el que el Imperio Romano como tal desaparece, bueno, el obispo de Roma empieza a extender su poder como puede y a someter a todos porque ya no existe una autoridad que se pueda enfrentar con esas pretensiones absolutamente falsas. Y aún así tardó mucho. Por ejemplo, en España la diócesis de Toledo, que era de alguna manera la diócesis primada en España, no acepta someterse a Roma hasta el siglo X. O sea, estamos hablando de mucho tiempo. Pero, por ejemplo, la diócesis de Milán no aceptó someterse a Roma hasta inicios del siglo XIII. No hablemos ya de las de África, Oriente, etcétera, que éstas jamás se sometieron a Roma. Es más, en algún momento se hartaron y hasta acabaron escomulgando al Papa porque consideraban que pretendía cosas que eran inaceptables. De modo que el propio catolicismo ha ido experimentando variaciones importantes a lo largo del tiempo. Por ejemplo, durante la Edad Media hay una bula papal que yo menciono en mi libro del Legado de la Reforma donde se condena como doctrina diabólica la creencia en la infalibilidad del Papa. Y, sin embargo, esa bula papal de la Edad Media se pasa por alto totalmente en 1871 cuando en el curso del Concilio Vaticano I se declara que el Papa es infalible. Es decir, lo que era una doctrina diabólica unos siglos antes ahora se convierte en dogma. La Iglesia Católica ha ido fluctuando mucho a lo largo de los siglos, ha ido añadiendo dogmas, se ha contradicho en infinidad de ocasiones sin ningún tipo de problemas y ese es un desarrollo que no puedes decir, bueno, empezó este día. No, no, ha sido un desarrollo histórico. Por ejemplo, no me quiero alargar con esto, aquí sí que ya sería imposible llegar a tiempo a la cena de Navidad, pero, por ejemplo, un dogma tan importante para un católico de a pie hoy en día como es el dogma de la transustanciación, es decir, creerse la filosofía de Aristóteles, de que hay materia y forma, cosa que sabemos que no existe por la física moderna. No se sabía en la Edad Media, pero ahora lo sabemos. Y pretender que la sustancia del pan deja de ser la sustancia del pan y se convierte en la sustancia de la carne de Cristo y la sustancia del vino deja de ser la sustancia del vino y se convierte en la sustancia de la sangre de Cristo es un dogma de inicios del siglo XIII. Es decir, tardaron 1200 años en llegar a esa conclusión y podría seguir repitiendo dogmas. Es decir, muchos de los dogmas católicos son muy tardíos, por ejemplo, y ya es el último que menciono, Will. Por ejemplo, la idea de la Inmaculada Concepción, la idea de que María no tiene pecado y fue concebida inmaculada sin pecado, etc. Es un dogma del siglo XIX. Es verdad que había gente que lo creía antes de llegar al siglo XIX, pero hasta el siglo XIX no se atrevieron a definir el dogma. Pero personaje tan importante en la teología católica como Tomás de Aquino no lo creía. Tomás de Aquino explica en una de sus obras, y de nuevo remito a la gente o bien al libro del mito de María, que es un libro ya descatalogado, difícil de encontrar, o al delegado de la Reforma, que es un libro que se puede encontrar con facilidad, a Tomás de Aquino diciendo que María tuvo pecado. Lo que dicho sea de paso, creyeron los padres de la Iglesia sin ningún problema porque era normal. Es decir, pensaban que tenía virtudes, etc., pero la idea de que no tuviera pecado era impensable. Bueno, pues Tomás de Aquino, teólogo central de la Iglesia Católica, negaba la Inmaculada Concepción. Y es un dogma desde el siglo XIX. Claro, si tú le dices esto ahora a un católico que Tomás de Aquino, no es que no creyera, es que negaba la Inmaculada Concepción o cosas de ese tipo, te mira como diciendo ya está el loco protestante este disparatando. No, no. Estoy dando datos históricos fácilmente comprobables si se toma usted la molestia de buscarlos. Y en ese sentido, la evolución de la Iglesia Católica, los católicos que piensan que la Iglesia Católica en el siglo I le dieron una especie de libro con dogmas y prácticas y que se ha mantenido inmutable durante 20 siglos, es que no tienen ni idea de lo que están hablando. O sea, eso es un disparate de unas dimensiones colosales que además históricamente no es cierto. Sí, sí, así es. Y luego todo el tema de la Asunción de María que también acaba de ser, bueno, en los años 50 del siglo pasado. En los años 50, efectivamente, es un dogma que en un momento determinado, pues Pío XII pensó que para animar a la gente después de la Segunda Guerra Mundial qué mejor que aprobar el dogma de la Asunción de María. Yo no estoy muy seguro de que consolar a mucho a la gente que pasó por la Segunda Guerra Mundial, pero en cualquiera de los casos, pues es un dogma muy reciente. Es decir, son dogmas muy recientes. Y algunos de esos dogmas han provocado cismas cuando se han aprobado. Es decir, cuando el Vaticano primero definió como dogma la infalibilidad papal, hubo obispos que se marcharon diciendo hasta aquí hemos llegado. Creían en Trento, creían en muchísimas cosas que no deberían haber creído, pero aquello ya era excesivo. O sea, ya esto es que es insostenible históricamente. Bueno, pues se convirtió en dogma. Bueno, pues gracias, César, una vez más. Gabriel pregunta aquí, si usted conoce los escritos patrísticos que confrontan a los obispos que deseaban que Roma fuese el centro del cristianismo a nivel mundial. No, porque no existen escritos patrísticos que pretendan que Roma fuera el centro del cristianismo. Todavía, todavía. Por ejemplo, en el siglo IV, cuando Eusebio de Cesarea publica su historia eclesiástica, la idea que aparece en el siglo IV todavía es una idea de distintas diócesis. Es decir, tiene una idea muy parecida a lo que ahora es la iglesia ortodoxa. Es decir, cuando la iglesia ortodoxa apela no al siglo I, porque entonces habría cosas que serían imposibles, pero apela sobre todo desde los concilios, la verdad es que pisa un terreno mucho más sólido que la iglesia católica, porque en el siglo IV es verdad que las diócesis, que por cierto quiero decir que no es un término religioso ni es un término cristiano, es un término imperial. Las divisiones del imperio eran diócesis y la iglesia católica con la caída del imperio se va apoderando de las diócesis y ni las cambia. O sea, esto es, si alguno piensa que la diócesis es donde hay un obispo, no, no, es un término de la administración imperial romana. Bueno, en ese momento, cuando Eusebio de Cesarea está escribiendo a inicios del siglo IV, se habla de distintas diócesis importantes, por supuesto entre ellas está Roma, pero Roma no es la primera, ni está por encima, ni es el centro del cristianismo ni nada. Hasta tal punto esto es claro que cuando se produce el primer concilio ecuménico, que es el concilio de Nicea, en el concilio de Nicea no está el obispo de Roma. Es decir, que alguien se plantee si hoy en día podría haber un concilio ecuménico dentro de la iglesia católica sin que estuviera el papa. Y sin embargo, en el caso del concilio de Nicea es posible porque la organización es una organización muy parecida a la que tienen las iglesias ortodoxas hoy en día. Es decir, iglesias episcopales, diócesis episcopales que se reúnen todas en un pie de igualdad y discuten entre ellos. La idea de que alguien estuviera por encima, los pudiera convocar, los pudiera presidir, es ridícula. Y hasta tal punto Roma no es ni el centro, ni quien decide, ni quien preside, que el obispo de Roma no está en los primeros concilios ecuménicos. Guau, 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 que interesante. Saque cada uno sus conclusiones, pero parece bastante evidente. Guau. Hay varias personas haciendo esta pregunta. Claro, la pregunta presupone que has visto la serie de Chosen Yo. Personalmente no la he visto, pero no sé. No, yo, vamos a ver, yo no la he visto y tampoco me siento muy atraído. O sea, vamos a ver, cuando yo leo novela, leo novela. O cuando veo una película de ficción, veo una película de ficción y la disfruto. Y cuando veo una película histórica o leo un libro histórico, estoy leyendo algo que es histórico. Entonces, pues yo puedo ver, por ejemplo, la serie esta de Sharpe, que era un oficial británico en las guerras napoleónicas, y me entretiene, porque sé que es mentira, pero está reconstruida bien la época, es ficción, es entretenido. O puedo ver una película como Waterloo, que era una extraordinaria película sobre la batalla de Waterloo, y es una película histórica. Y aparecen un Napoleón y un Wellington que son muy verosímiles y muy cercanos a la realidad histórica, y es una gran película. Ahora, lo que me parece intolerable es que me digan que Sharpe es algo histórico. Es decir, yo no mezclo una cosa con la otra. Creo que se pueden disfrutar los dos. Y no he visto The Chosen, porque las cosas que me cuentan de The Chosen no están en los evangelios, es una interpretación peculiar, y me voy a enfadar si lo veo, porque si fuera la historia de una amiga de Jesús y fuera ficción, pues no me importaría. Lo vería como una obra de ficción, como algo novelado. Pero que aparezca como algo que verdaderamente relata la vida de Jesús y de los apóstoles. Y hay una serie de señoras preparándole la ropa ideal para que Jesús aparezca en el show, etc. Bueno, pues esto con alguno de los apóstoles contemporáneos seguramente enlaza, pero no hay manera de encajarlo con los evangelios, entonces me voy a enfadar. Y a lo mejor luego la serie tiene muchas virtudes. No lo sé porque no la he visto, y como no la he visto, yo nunca juzgo de algo que no he visto o que no he leído. Pero personalmente no me siento atraído para verla. Lo más seguro es que no llegue a verla, y tengo la sensación de que seguramente tampoco me pierdo mucho. Ok, pues bien. Pues ahí está la respuesta de Udi. Aunque varias personas me habían hecho esa pregunta, pero bueno. Pues la última pregunta sería César. ¿Qué proyectos sabemos que siempre están pasando? Y además, por cierto, me han preguntado por El Pedro, pero viendo cómo son las series televisivas, no lo sé, pero si me dicen que El Pedro es o negro o asiático o algo de este tipo, me lo puedo creer. O sea que... La versión Netflix, ¿no? Sí, sería una versión Netflix. Bueno, hace ya muchos años, cuando yo muchos años, hablo de hace casi 20 años, hice una versión sobre la Biblia en la que Samson era negro. Yo me quedé pasmao cuando voy a aparecer. No tengo nada en contra de los negros, pero claro, es como si a mí me ponen a protagonizar una serie sobre Martin Luther King. Pues evidentemente la gente se reiría, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es increíble. Hay Netflix, Disney también. No sé si viste, por cierto, sé que, bueno, ya estamos aquí acabando. Te iba a preguntar por tus proyectos, pero en Sevilla, salió en el diario de Sevilla un varón japonés que ha pagado 15 mil dólares para ser un perro y salió dando su primer paseo y de verdad es increíble lo que está pasando, ¿no? locura tras locura, pero bueno. No, no, es así, pero bueno, es bien, bien, está bien. Pues nada, la última pregunta sería, entonces, César, ¿qué proyectos tienes en mente? Sabes que siempre estás trabajando y con este día acabamos. Bueno, siempre estamos trabajando. Bueno, mediáticamente, a finales de septiembre reanudamos las emisiones de La Voz, las de cesarvidal.tv no las reanudamos porque siguen a lo largo del verano ininterrumpidas. terminé ayer mi Biblia de estudio que esperamos que yo creo que Dios mediante saldrá el año que viene, seguramente en la mitad, la segunda mitad del año que viene y es una Biblia de estudio extensa, espero no tener que pegarme ahora con los editores porque el material de estudio que aparece en la Biblia es del orden de un millón y medio de palabras y entonces esto da una idea de la cantidad de material que hay pero yo creo que, en fin, la Biblia de estudio va a ser un, más que atreverme a decir una herramienta, yo creo que un conjunto de herramientas que van a ayudar mucho para estudiar la Biblia y para abordar temas apologéticos, históricos, etcétera. Esto es lo último que he terminado pero creo que voy a tener muchos meses de corrección de pruebas de ese millón y medio largo de palabras que componen en la Biblia de estudio y estoy pensando muy seriamente en que finalmente haya un volumen dedicado al discípulo amado dentro de lo que hasta ahora ha sido una tetralogía, ¿no? El más que un rabino apóstol a las naciones, los primeros cristianos, Pedro el Galileo y que haya un Juan el discípulo amado con el que concluiríamos todo. Aleluya, qué bien, me alegro mucho, qué bueno. Bueno, simplemente una pregunta de Yesenis pregunta ¿podemos conseguir el libro de Pedro el Galileo en Latinoamérica? Sí, 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 se encuentra a través de Amazon pero también se encuentra en librerías evangélicas, o sea que yo tengo noticia de que en México, Perú, etcétera, se encuentra en librerías evangélicas, la casa editorial es una casa que distribuye muy bien y en cualquiera de los casos por supuesto se encuentra en Amazon, Amazon.com, el Amazon de México, el Amazon de España, etcétera, tiene el libro y se encuentra con facilidad, sí. Ok, pues nada César, muchísimas gracias por el tiempo junto, siempre una alegría tenerte aquí con nosotros, seguramente en cuanto saques el tema del video estudio, pues a ver si puedes también estar con nosotros para hablar al respecto y... Será un placer porque además la idea es efectivamente entregar una caja de herramientas para la gente y que efectivamente pueda tener esa caja de herramientas, ¿no? Hay muchas referencias a los más católicos en esa Biblia de estudio, por ejemplo, hay todo un desarrollo, toda la argumentación, por ejemplo, que hemos visto hoy sobre Pedro la Piedra está incluida en esa Biblia de estudio. Ay, pues glorios, pues genial. Pues gracias por todo César, pues gracias a los más de 650 hermanos ahora conectados, gracias por el tiempo juntos, espero que tengáis una buena noche, si estáis en América Latina, una buena tarde y nada, acabamos como siempre diciendo soli, deo, gloria. Hasta luego hermanos, gracias.